Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una botella con decoración navideña, así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Lo primero que haremos será pintar la botella con gesso. El gesso es una imprimación acrílica que permite que podamos pintar o poner cualquier tipo de barniz o producto sobre el cristal. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta de Papá Noel. Le quitamos las dos capas blancas de detrás y la colocamos sobre la botella. Para pegarla vamos a utilizar el pegamento para decoupage mate de DecoArt. Antes de pegar la servilleta vamos a hacer unos cortes en la parte de arriba para que se adapte bien a la botella. Una vez colocada la servilleta en su sitio, vamos a aplicar el pegamento por encima, preferiblemente con un pincel ancho y plano. Ya se ha secado el decoupage y ahora con pasta de relieve efecto dimensional de DecoArt vamos a cubrir desde la mitad de la botella hasta el cuello. Vamos a aplicar la pasta con una espátula. También vamos a aplicar un poco de pasta de esta de relieve en la parte de abajo de la botella, en el suelo digamos de donde está el Papá Noel. Con pintura acrílica Extreme Shein de DecoArt en color plata vamos a pintar toda la parte donde habíamos puesto la pasta de relieve. Cuando la pintura a color plata se haya secado, vamos a aplicar la pátina Metallic Lustre en color brillo negro. Esto lo que va a hacer es darle unas pequeñas sombras más oscuras en la parte plateada. Voy a mezclar una gota de Glacis Medium con el Metallic Lustre en color rojo radiante. De esta manera el Metallic Lustre se queda más diluido y lo puedo aplicar con el pincel. Le voy a aplicar pequeñas pinceladas sobre el traje rojo del Papá Noel para dar un brillo metálico. Y una vez seca la pintura, he añadido un lazo en la parte de arriba para decorar. Espero que te haya gustado. Si es así, dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales, Instagram, Facebook, donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos, preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo. Y así me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!